Con más de 10 años de exitosa trayectoria y un gran legado familiar, Graka Freight es una empresa de transporte comprometida con la calidad y la excelencia. Con César Velázquez al frente, la marca brinda servicios de transporte seco, refrigerado y portacontenedores a través de una flota de 25 unidades disponibles. Además, con la certificación CTPAT, garantiza la protección de la cadena de suministro en la frontera estadounidense. Brindando atención especializada desde su matriz ubicada en San Francisco del Rincón, Guanajuato, tienen presencia en Nuevo Laredo y Manzanillo, recorriendo destinos como Puebla, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Monterrey, Querétaro, Guadalajara y Zona Bajío. Consolidados como una empresa eficaz y segura, Graka Freight es tu mejor opción al brindar calidad y confianza hasta tu destino. Gracias. Gracias. Gracias.